La historia de una de las personalidades más arrolladoras del país, la polémica Ladies Noriega Hoyos como fue bautizada. Ella se despoja de la máscara que usa para ser una celebridad y muestra a la verdadera mujer, a esa que sufre. Yo no he llorado nunca en la vida con tanto dolor. Y yo no le deseo a nadie a nadie que pase por eso. A la que ama intensamente. Soy una pecadora. La monteriana promete dejarlos sin aliento en los próximos 60 explosivos minutos. Contará cómo el poderoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria pretendía conquistarla. Que te quiere conocer y que eres un hembrón. Revelará secretos de su relación con el astro del fútbol, Faustino Asprilla. Esto es una cosa invivible. ¿Y qué fue eso que el jugador jamás le perdonó? Yo le decía a Lady, no más, no más. Con el dolor de su alma, Lady contará qué pasó cuando le tocó defenderse como una pantera y enfrentar 11 procesos legales por mantener a su hijo a su lado. Cómo estremeció su vida, la inesperada muerte de su mamá. Hace poco perdió su segundo hijo y también cómo recuperó esa belleza que estuvo a punto de perder por buscar la perfección. Aquí empieza la vida de esta bomba sensual llamada Ladies Noriega. La entonces Angélica Ladies Noriega nació en Montería un 9 de noviembre de un año que solo ella recuerda. Yo cuando tenga 80 se los confieso, ahora no, porque espero llegar a los 80 así momificada, momificada, con cara de velocidad. A los 12 meses de haber nacido sus padres deciden radicarse en Medellín. Lo recuerdo a los dos como gente trabajadora, esforzada, luchadores y protectores, muy protectores con nosotros. Tuvimos una infancia alegre. Vivíamos en una casa grande en Envigado. Juegos de escondidijo, de jugar Jamie, de jugar con los vecinos. Nosotros nos levantábamos, medio hacíamos un oficio y acto seguido armábamos un reinado. Los jurados éramos los hombres y las niñas de la cuadra competían entre sí y ella siempre se ganaba todos los reinados. Y se mantenía asomada en el espejo con esa corona. Desde niña se notaba que tendría un temperamento algo fuerte. Yo salía a montarme en mi triciclo todas las tardes y tenía un vecinito terrible que me agarraba de la blusa y me tiraba al piso y me quitaba el triciclo y lo agarraba de patineta y un día me tenía ahí tirada en el piso y yo me quedo mirándolo con esa ira y miré así y veo un pedazo de ladrillo. Cuando lo vi cerquita cojo el ladrillo y se lo mando a la cara y le echo un roto en la ceja. Yo por las mismas cogí el triciclo y me fui corriendo a mi casa y me metí bajo la cama. Su belleza era innegable la joven se destacaba donde iba desde los 14 años un grupo de publicistas puso sus ojos en ella. Me llamaban para campañas y para cosas y para fotos cosas de niño pero involucrada en eso se van dando desfiles se van dando ferias de moda. El amor llegó a su vida a temprana edad tenía 16 años un compañero del colegio que quise muchísimo súper lindo buen estudiante ejemplar de primer beso apasionado que tú dices soy una pecadora la monteriana soñaba con ser reina quería llegar al concurso nacional de belleza en ese entonces doña Tera era la dueña y señora del evento estoy en una agencia de esa época donde la dueña había sido reina entonces yo le pregunté a ella yo le dije tú como fuiste al reinado y ella me dice a ti te gustaría ir al reinado yo le dije si a mi me encantaría a la joven le propusieron ser señorita antioquia el regionalismo paisa estuvo a punto de frenar su sueño real era como un proceso que ella vivía venía viviendo a través del modelaje yo le dije pues me encantaría pero cuando sepan que yo soy costeña me van a mandar para el carajo porque los paisas son muy regionalistas y aunque yo sea criada en Medellín van a decir que yo soy costeña y me dice como así que tú eres costeña ¿de dónde? yo le dije de Montería Córdoba y me dice pero si de allá también me están pidiendo te voy a mandar para el pal de Córdoba la hermosa joven la hermosa joven es coronada señorita Córdoba por la puerta principal de su casa entró la corona y por la trasera salió su novio su nombre cambió a Lady que un novio te diga a los 18 casémonos y vamos a vivir al tercer piso de la casa de mi mamá y yo no quiero que vayas a ser reinado entonces era como como yo me sentía en una jaula Corría el año 1991 era la edición número 39 del concurso nacional de belleza Lady era una de las candidatas más hermosas pero la competencia era muy dura y si a eso se le suma la presión de las chaperonas del concurso ay Dios mío parecía un militar nos levantaba a las 5 de la mañana nos ponía la lámpara mira no le faltaba sino echarnos agua encima ese año Paola Turbay señorita Bogotá fue elegida reina de los colombianos su puntaje fue casi perfecto 9.67 y Lady llegó hasta el puesto 22 su promedio fue de 7.53 recordamos la participación de ella como una de las mujeres más lindas que ha tenido ese concurso a mí me dieron premio de consolación muchachas a mí me dieron el de mis fotogenia que es como diciéndole a uno de ver más linda en foto yo me sentía súper orgullosa de verla como tan linda tan feliz con su cuento yo recuerdo que en esta época cuando los bikinis no estaban tan de moda sino eran estos trajes enterizos ella caminaba por la pasarela y era una de las mujeres más aplaudidas del país mi manager de esa época me desgració porque me dijo una vaina que yo creo que es verdad que reina va a ser una sola y tú no tienes ni los apellidos ni la influencia ni plata para comprar el cupo para Lady es innegable que el peso político de los departamentos influye en la elección de la reina de Colombia hay departamentos como Antioquia que siempre clasifica y uno dice pero que hay ahí es que hay un compromiso pero quienes lo hacen los políticos y no solo de los políticos muchas candidatas al concurso nacional de belleza han tenido como patrocinadores a personajes de dudosa reputación han habido reinas patrocinadas por el narcotráfico y que han habido reinas pues casadas con ellos Lady asegura que haber salido en la portada de la prestigiosa revista Cromos le cambió la vida tú sales en esa portada y tú nunca jamás vuelves a ser la niña de la universidad de tenis y de blue jeep eso se acabó y se te abren unas puertas de trabajo de oportunidades de cosas que tú sueñas pero hay otras que son que vienen con el paquete que son esos tipos que te mandan cosas estrambóticas y que te quieren comprar y que te quieren deslumbrar se reina en un país como Colombia no es asunto fácil estas jovencitas tienen un poderoso imán para los personajes que les gusta el llamado dinero fácil te despertaba temor te daba miedo no era un halago se volvió una cosa que te intimidaba el reinado terminó las candidatas volvieron a su vida cotidiana pero llegan unas amigas con unas compañeras del reinado a mi casa y mi mamá me dice ay mira mía vinieron a hacerte la visita fulana vengana no sé qué pásala pásala entonces uno siente siempre como que esas son amigas para toda la vida y me dice te mandan una invitación y es una invitación muy especial porque bueno es el patrón de la catedral la catedral fue una legendaria prisión considerada no de máxima seguridad sino de máxima comodidad era un fortín con comodidades de hotel cinco estrellas salas de billar canchas de fútbol muebles importados en ella permanecía recluido el malévolo narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y que él te quiere regalar un carro y el martes hay una fiesta allá en la catedral para que vayas estás invitada yo me iba como choqueando yo catedral de quien ay no te hagas la loca la que está en la cárcel quien me dicen Pablo Pablo te quiere conocer ese lugar se hizo famoso por su lujo y también por las fiestecitas para los sicarios y amigos de Pablo Escobar que por lo general terminaban en orgías allí querían que fuera Lady ay Lady no te va a pasar nada él es muy chévere al regresar se dice de mí descubriremos que tanto se divirtió Lady Noriega en las fiestecitas que le propuso el temido capo del narcotráfico Pablo Escobar averiguaremos los verdaderos motivos de la ruptura sentimental entre Lady Noriega y el astro del fútbol Faustino Asprilla o sales diciendo que tú no tienes nada que ver con ese negrito o te quitamos el disco de los puntos de venta yo le decía Lady no más no más el país conocerá que es eso que guarda Lady Noriega en su corazón y que tanto la hace sufrir ya regresamos a se dice de mí el programa donde las estrellas en Colombia se quitan la máscara y muestran quiénes son cuando las luces de las cámaras están apagadas están viendo en se dice de mí la vida real de Lady Noriega la monteriana está revelando cómo el temido narcotraficante Pablo Escobar quiso conquistar su corazón por medio de costosos regalos según Lady las celestinas del asesinado capo eran varias ex compañeras del concurso nacional de belleza en el balcón ellas me dicen mira ese es mi carro y este es el mío y eran unos carrazos así de esos de sueño y me dicen tú qué carro tienes yo el de mi papá entonces me dicen pero es tuyo y yo sí mi papá me lo regaló y me dice tú puedes cambiar eso mañana si quieres las ex reinas buscaron convencerla a como diera lugar ay Lady no te va a pasar nada él es muy chévere lo único que quieres conocerte es que él dice que tú eres la que le pareces la más divina del reinado y que te quiere conocer y que eres un hembrón y que no sé qué pero cada cosa de esas me intimidaba más era muy común en esa época que se hicieran ese tipo de invitaciones a las personas que estuvieran como figurando en televisión y era muy común que Pablo Escobar hiciera eso mi hermana lo rechazó y por eso entonces se ganó como una especie como de enemistad o algo así Escobar era de los hombres que no aceptaba un no por respuesta y a los dos o tres días volvieron y la oferta creció entonces yo se lo comenté a mi papá y a mi mamá y lo segundo que pasó después de que lo comenté fue que mi papá me tenía en el aeropuerto y me estaba mandando para Miami y me dijo te vas me sacó de la ciudad como dos meses la familia no sabía qué hacer con Lady una joven hermosa talentosa y famosa se convertía en un tesoro para los narcotraficantes de la época su papá prefirió que ella estudiara en Bogotá eso fue como un detonante para sacarme de Medellín y también fue como un empujón para que yo me enfocara más en lo que realmente yo quería lograr y hacer con mi vida mi mamá y mi papá se tuvieron que cambiar hasta de casa en 1992 Lady comienza a estudiar actuación en la escuela de Rubén Di Pietro y en el 94 ya formaba parte del elenco de la exitosa serie Fiebre de Colombiana de Televisión una producción juvenil que se emitía los viernes a nivel nacional yo no había terminado de graduarme en arte dramático cuando me dicen que estaban haciendo casi para ser la antagonista de Edna Rocío en esa época con Juan Pablo Schuch y ese es mi primer personaje en televisión serio grande y con responsabilidad Lady es una gran actriz dramática incluso trágica que fue no aprovechada casualmente por su belleza lo que más le costó fue su primera escena íntima también en Fiebre con Juan Pablo Schuch estábamos los dos en un sauna y teníamos que estar desnudos los dos en el sauna eso fue demasiado yo iba donde mi director que era Daniel Bautista le decía Daniel es en serio sin nada nada biringa biringa y él me decía pero Lady están en un sauna son pareja como vas a estar con vestido de baño no señora han sido muchos los personajes que Lady ha interpretado a lo largo de su carrera pero ella no olvida aquella escena su vida de tono con el gran Carlos Mata tú no eres nadie para hablarme así sucede que yo soy una mujer libre yo voy y agarro a Carlos y cuando lo agarro me dio no la quinceañera idiota pues no fui capaz y fue un besito así de tonta así piquito así como una tonta y cortaron y me meten que regañada tan horrible y yo en mi cabeza lo que dije fue haz esta vaina una sola vez para que no pases por esto más métele un lengüetazo y acabo con él ese pobre Carlos el labial mío le quedó desde la frente hasta el cuello pobrecito ¿cómo te prestaste para eso? francamente la música siempre ha estado presente en la vida de Lady esa es su energía Lady si usted la ve en su casa barriendo haciendo oficio ella siempre está cantando y como buena guisa ponía la grabadora como música de plancha y yo me cantaba todas las baladas de esa época entonces yo me auto escuchaba y yo decía pero yo canto chévere si uno cumple años ella siempre le está cantando a uno y en el colegio había coro entonces dije me voy a meter al coro para que me enseñen técnica yo siempre me soñé como actriz pero si sentía que el canto era una herramienta importante Lady Noriega realmente es un personaje muy importante en la historia de la televisión colombiana y de la música colombiana pero no se le ha reconocido La Monteriana debuta en el año 1997 con Maldito Amor de su álbum Piel producida por Hugo Gutiérrez Maldito Amor que no le teme a nada y él estaba haciendo en ese momento Iván y su fama Marvel Charly Sá Margarita Rosa estaba haciendo varios proyectos y me dice ¿tú qué quisieras hacer? y yo recuerdo que lo único que le dije fue mira si tú me vas a poner una tarima déjame que baile lo mío es rumba y alegría y tambores y yo quiero una cosa así como caribeña entonces me dijo ya sé cuál es el tema para ti y empieza a ponerme una canción que se llamaba Maldito Amor me la puso 30 veces ese día me dice grábame esa canción y yo me encargo de ponerte número uno en este país es un tema icónico de la música popular colombiana y no solamente en nuestro país es que tuvo éxito en más de 5 o 7 países de Latinoamérica casualmente a su vida llega un hombre al que muchos calificaron como su maldito amor el crack Faustino Estrella quien para esa época era el ídolo futbolístico de Europa esta relación era la sensación del momento en Colombia es que yo nunca lo vi para casarme ay Dios mío yo nunca había Faustino ni en el prototipo de papá casado señor no hombre y de repente un día ya terminó con con el novio y empezamos a hablar a hablar a hablar y hasta que ya pues nos inovíamos aunque él sí me propuso matrimonio un año antes yo salía con Lady y nadie sabía y era eso era espectacular el acoso de la prensa se convirtió en uno de los grandes inconvenientes que tuvieron Lady y Faustino en la relación era horrible era horrible porque a mí yo estaba acostumbrada a que me llamaran a hablarme de mis discos de mis novelas y ahora me llamaban de Argentina a entrevistarme de fútbol y yo de fútbol no sé nada usted cree que a mí me hacían una pregunta de que que piensa el partido que van a jugar contra Paraguay o contra Argentina no que hay de Lady la sinceridad de Lady le trajo problemas a Faustino al interior de la selección colombiana cuando Jaime Bailey me entrevista en Miami y las últimas dos pregunticas me menciona Fausto me dijo que si Faustino había hecho alguna locura por mí y yo refiero una anécdota de que él estaba yo estaba aquí en Medellín en la casa de mi mamá y él estaba en una concentración en el Intercontinental y se entera que yo estoy en Medellín y me llama la casa de mi mamá y me dice estoy en concentración ven al hotel y yo le dije jamás voy a ir a ver la hora yo por allá que tal y entonces él me dice pero es que no me dejan salir yo bueno de malas y él va donde el bolillo y le dice me dejas ir a saludar a Lady media hora o me tiro de la ventana y me vuelo del hotel y entonces yo creo que el bolillo conociéndolo prefirió subirlo al carro lo lleva a la casa de mi mamá media hora cronometrada y el bolillo lo sacó tallado de la casa y se lo llevó otra vez por la concentración y eso armó un problema gravísimo con el tema futbolístico con la federación con la disquera mira eso fue un caos su carrera profesional también se vio en peligro en la disquera me dijeron o sales diciendo que tú tienes nada que ver con ese negrito o te quitamos el disco de los puntos de venta y a él le dijeron salga y diga que usted no tiene nada con ella los jugadores de la selección me decían pero decir la tecnología que no salga más porque salía todo el día con la camiseta de la selección que no sé qué yo le decía a Lady no más no más no salgan más ya dejálos quietos no pero es que me busca y cuando yo salí en ese en esa payasada yo le dije a él mira la verdad yo creo que era más chévere cuando éramos amigos que con esto esto es una cosa invivible entonces eso nos fue como estresando hasta que decidimos dejarlo a un lado la monteriana asegura que a Faustino no le cayó en gracia que tiempo después ella llegara al altar con otro hombre yo le decía no yo no nací para ser la sombra de nadie yo soy yo y él me decía pero yo me yo no quiero ni casarme ni tener hijos y fue muy chistoso porque cuando me voy a casar de verdad me llamó y me dijo no te lo voy a perdonar jamás y me dejó de hablar como 5 o 6 años y si el 13 de mayo de 2001 Lady llegó al altar de la mano de otro tuvimos una relación muy corta de noviazgo cuando yo vine a ver a los 6 meses yo estaba con un anillo en la mano en una iglesia casándome enamorada enloquecida apasionada en el 2003 la bella actriz firma uno de los contratos más importantes de su carrera profesional Caracol Televisión la contrata para interpretar a Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes así que los planes para debutar como mamá quedan suspendidos primero su carrera profesional como voy a salir yo con un chorro de baja ya decir que estoy en embarazo si a mí me están contratando es para hacerle contrapeso a Charik León olvídate yo necesito la cintura de ese 58 mejor dicho y dije que no más que con el cuento del embarazo la cigüeña es más caprichosa de lo que muchos creen así que decidió adelantar la llegada del pequeño Paulo al niño lo esperaban para septiembre y nació el 31 de agosto de 2004 yo recuerdo que estaba en grabación disfrazada de Pepita Ronderos con mi panza Julio Jiménez le tuvo que inventar un tinieblo para poder justificar la panza de Pepita yo estoy en grabación y de pronto empiezo a sentirme muy agotada el bebé estaba planificado para nacer el 6 de septiembre al poco tiempo de nacido Paulo la vida le da un duro golpe al corazón de Lady la monteriana y su entonces esposo empiezan a enfrentar graves problemas económicos que afectaron según ella la parte sentimental el otro personaje estaba deprimido triste encerrado no se bañaba se dejaba crecer la barba obviamente le toca a mi hermana una época difícil de salir ella sola adelante con su hijo y hubo un momento en que él me dijo yo no quiero ser una carga para ti y me voy a ir para donde mi mamá yo no le podía creer entonces toca a la familia apoyarla económicamente moralmente acompañarla con su hijo con todo Lady confiesa que sufrió mucho este que cree que trajo al mundo que un gatito un perrito no o sea si me abandona a mi ok me dejó de querer se aburrió yo lo entiendo lo justifico lo que quiera pero con el niño no y eso como mujer fue lo que me dolió que se haya desentendido del bebé ser una celebridad no la brinda de los problemas y mucho menos del dolor al sentirse según ella abandonada como mujer se le suma una cruel batalla legal para intentar que su hijo permaneciera a su lado a través de un proceso de custodia que tenía su esposo contra ella quien pretendía quedarse con la custodia de su menor hijo segundo por patria potestad tercero por las salidas del país los permisos de salida del país con el menor yo tenía compromisos afuera cuarto por amenazas y constreñimiento ilegal se inventaron cosas tan bajas como que ella maltrataba a su hijo eso fue algo muy triste el sufrimiento de ella lo de los supuestos abusos pues finalmente nunca nunca fue concluido realmente nunca se demostró que fue así y pues ella tenía que dar un paso adelante cuando un niño es maltratado las evidencias psicológicas y de comportamiento son tan evidentes que son irrefutables en este caso no era así entonces todas esas pruebas contaron a favor de mi hermana y el proceso yo diría mi hermana lo ganó hace muchos años yo me acuerdo que al año habíamos ganado la patria potestad y en ese momento a mí fue como decirme se acabaron todos tus problemas eso creía Leidy pero sus problemas apenas estaban comenzando su vanidad le pasó factura buscar la belleza perfecta le trajo consecuencias inimaginadas tú lo que piensas todo el tiempo es a qué hora me metí en esto qué hago para nivelar esto porque entonces claro tú duermes de un lado y eso se va desplazando hacia el lado que duermes entonces todo se deposita más de un lado que del otro entonces pierdes la simetría de tu cara oye es un lío muy bravo no se muevan hay mucho más por descubrir en la vida de Lady Noriega la protagonista de hoy en Se Dice de Mí ya regresamos entramos a la recta final en el programa Se Dice de Mí hoy Lady Noriega le cuenta su verdad a Colombia de la monteriana aún falta mucho por decir Lady siempre ha sido una mujer perfeccionista amante de la belleza y el cuidado personal pero querer ganarle la batalla a los años le pasó factura tú no siempre te quedas de 20 años y cuando yo tenía como unos 32 33 años yo veía que mi labio superior se había adelgazado mucho mi mentón era muy muy pequeñito y entonces los pliegues de la piel de los laterales se me hacían pliegues Lady toma la decisión de cambiar esos detallitos que no le gustaban así que acudió a manos expertas para mejorar su imagen yo fui una cirujana plástica de la asociación de cirujanos de Colombia ella se lo ponía en su cara los biopolímeros tenían registro INVIMA eran legales todo el mundo usó ese tipo de productos porque eran aprobados por el INVIMA de pronto su cara su cuerpo no aceptó ciertas cosas y tuvo efectos secundarios su intención era hacerse pequeños y sutiles retoques me aplicaron el biopolímero en el labio superior y me rellenaron los laterales del mentón para que para que no se me vieran los pliegues que tenía al mes los dos tres primeros años tú ves que funciona perfecto y tú dices listo logramos corregir las dos bobaditas que me generaban estrés para grabar pero luego la reacción que hace el organismo sobre este cuerpo extraño que entró es encapsularlo y decir esto que es esto no es mío lo envuelve entonces en la manera en que lo envuelve va generándote a ti una inflamación que no era la que tú tenías programada y esa inflamación hay personas que no paran yo no paraba y en ese momento ella estaba sufriendo mucho porque en efecto aquí en la barbilla como que supuraba todo el tiempo un líquido tenía que colocarse unas curitas fue un momento muy difícil para ella y nadie sabía qué hacer con esto los médicos lo que me decían es hay que sacarlo pero no sabemos cómo a Lady no le alcanzará la vida para arrepentirse lo suficiente de eso a qué horas esto pasó pero cómo pero qué mala asesoría pero por qué no se sabía mejor de estos productos y ya cuando se ve la otra cara la otra parte no no de verse bien sino de ver todas las complicaciones que le trajo yo creo que para nosotros toda toda la familia fue bastante difícil yo sé que no estoy bonita yo sé que no me puedo reír bien yo sé que tengo esto asimétrico yo sé que estos volúmenes no funcionan yo sé que me han cambiado las facciones sé que no tengo el rostro tan femenino y tan dulce como era entonces uno uno se autorrecrimina mucho realmente la monteriana se sentía muy mal cada vez que se miraba al espejo y para no sentirme más mal yo lo que hacía era que me lavaba el cerebro antes de salir y decía a ti te gusta tu boca gigante y te gusta te gusta te gusta tu mentón de macho y que no te friegue y muéstrate segura y positiva ella pensó que haciéndose esto iba a quedar más bonita en el momento que lo hacía pero nunca se pensó en las consecuencias cuando cae acá está arriba pero nunca se pensó en la decadencia la bella lady se defiende de quienes aseguran es adicta a las cirugías a mí no me gustan las cirugías a mí no me gusta pasar por pinchazos ni por dolor ni por anestesia no me gusta el proceso de recuperación pero cuando uno trabaja en esto uno siente mucha presión de conservar un físico lo mejor posible la ex reina y hoy artista recuerda con dolor los comentarios crueles que le decían algunas personas en la calle la gente te manifiesta cosas que yo creo que en el fondo ya saben que a uno le va a doler y que lo van a herir a uno con el comentario que hacen pero igual sin misericordia te lo van diciendo la artista los gordos los gordos van a salir el peso va a cambiar la vanidad es un pecado capital como tal pues se desborda y no tiene límites es una pelea contra el tiempo y contra el reloj que uno no va a ganar nunca la vas a ganar eso tiene que ver más con la vanidad femenina pues tú buscas ayuda ya cuando empieza la gente a decirte ey pero quedaste rarísima ey pero no es tu cara no es tu rostro no son tus facciones tiernas la vida es de contrastes mientras ella sufría en silencio porque sentía que su cara no era la de antes un hombre tenía la salvación a todos sus problemas estéticos y sentimentales ese acompañamiento yo veía primero que estábamos mucho más cercanos todos los días hablábamos mucho le conté todos mis desmanes todas mis mis aventuras y eso hizo que nos volviéramos muy amigos yo vivía en Bogotá en Medellín empezamos a hablar todos los días de la Biblia y de la vida después de las nueve de la noche y esas dos horas hablábamos mucho como de él y llegó un momento que ya nos empezamos a hacer falta estuvimos como de amigos un buen tiempo y ya después novios su entonces novio el doctor Rodolfo Chaparro se entregó en cuerpo y alma para recuperar la belleza que Leidy creía perdida él quisiera dejarme como de 18 entonces me dice no todavía aquí y esta cosita desde el primer procedimiento ella notó un gran cambio no fue fácil fueron muchos procedimientos las tres cirugías se han hecho en un lapso de dos años la última se hizo hace más o menos seis meses y logramos que en este momento Leidy no tenga ya el estigma de los biopolímeros eso que hizo fue una de las cosas que más me me impactó de él como profesional pero que me cautivó al mismo tiempo como mujer luego de dos años de relación Leidy le da un ultimátum en el programa día a día del canal Caracol empezamos a hablar del amor de su novio actual su novio en ese entonces y lo que nos dijo es que ella ya estaba esperando que le propusieran matrimonio y que le iba a poner un tiempo límite estoy aburrida porque es que uno a los dos años tiene que saber qué quiere con una persona y yo creo que él no la tiene muy clara así que esto se acabó y más bien yo vuelvo en enero y abrimos convocatoria de hojas de vida a ver qué nuevo candidato hay entonces yo empecé a hacer un análisis de todo lo bueno que puede tener el matrimonio y acabar con tanta inestabilidad emocional estar picando acá y picando allá lo que yo no sabía era que en la clínica las enfermeras los médicos los pacientes estaban viendo el programa en vivo entonces se lo gozaron todo el día le decía doc hasta aquí llegó decido que definitivamente la mejor opción que había pasado por mi vida incluso hasta compongo una canción para ella yo no le di anillo de compromiso sino canción de compromiso él me dijo no mira yo quiero que hablemos no tengo nada que hablar porque cuando yo tomo las decisiones divas yo soy horrible yo puedo adorar a una persona pero el día que yo digo se acabó téngame miedo porque se acabó pero no la relación no se acabó la pareja llegó al altar el 14 de abril de 2014 fue muy bonito que yo cuando salí de la habitación todo era algo que yo no había planeado sino como un regalo de él eso de casarnos en el agua y creo que es uno de los momentos que voy a guardar en mi mente y en el corazón por la eternidad muy lindo por amor Leity dijo atrás sus 22 años de vida en Bogotá se radicó en Medellín esperando encontrar paz y tranquilidad al lado de su esposo Rodolfo y su hijo Pablo pero a los dos meses de casados el destino le volvió a jugar una mala pasada y por partida doble la primera mala noticia fue el día 16 de junio de 2014 fue a Bogotá la vi hoy y estuve con ella le dije mami estoy en embarazo estábamos muy contentos y me despedí ella en el aeropuerto y a los tres días mi hermano me llamó a decirme que me había dado una una neurisma nos cogió fuera de base y y nos volvió nada mi hermano me decía ¿qué hago? no sé qué hacer se me está muriendo mi mamá aquí en la sala personalmente eso me afectó mi hermana pues parecíamos que estuviéramos muy fortalecidos pero por dentro estábamos destrozados yo escuchaba a mi mamá cantando mi mamá cantaba estaba cantándole alabanzas al Señor y así se fue mi mamá cantándole al Dios que la amaba yo no he llorado nunca en la vida con tanto dolor y yo no le deseo a nadie a nadie que pase por eso y me dio tan duro que a los 15 días perdí al bebé así que fue un tiempo muy duro muy muy triste Lady cayó en un fuerte estado de depresión ese luto me hizo conocer unas emociones que yo no había experimentado que son esos de esa ese vacío ese dolor esa tristeza profunda que nada me alegraba nada me hacía feliz nada me entusiasmaba duré como tres meses que yo no quería ni hablar la monteriana siempre 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 llevará a su mamá en el corazón cuando recuerdo a mi mamá yo lo que pienso es que ella se subió como en un como en una buceta me voy para el cielo con mi Dios al que amo y fresca mi hija que yo desde allá estoy pendiente y yo sé yo sé en mi corazón que mi mamá está bien no importa el tiempo que haya pasado fue un regalo que Dios le prestó por un tiempo y ella está agradecida por eso es como si hubiera regresado al inicio de su vida en Medellín donde reinaba la paz y la armonía familiar yo ahora me siento como cuando uno atraviesa el Jordán y se encuentra en la tierra prometida llena de leche y miel ahí estoy yo la vida en Medellín tiene sus mejoras en frente de Bogotá porque en Bogotá no hay piscinas el clima no es muy agradable podría decirse además que se puede salir ella es un conjunto de cosas espectaculares ella tiene madurez es cálida y pues mi mamá siempre ayuda mucho a Rolfo cuando él está con problemas además que Rolfo es muy buena persona conmigo estar con ella me hace sentir muy feliz y cuando uno se encuentra ahí tiene que haber un interés que es compartir todo eso que la vida te ha enseñado con más gente la corona la sigue llevando puesta es la reina de este par de galanes y también la soberana más querida que ha tenido Córdoba en su historia porque es una mujer con un gran temperamento una gran sinceridad es capaz de hacer todo Lady canta Santa es malabarista se metió en el género la comedia escribe ayuda a moldear tiene sentido el humor es una mujer luchadora una mujer muy fuerte genuina y con unas convicciones muy fuertes sobre lo que quiere proyectar la lady de los colombianos le contó su vida al país en se dice de mí y como siempre salió victoriosa gracias a la fuerza de su corazón y a esa personalidad que la hace única yo anhelo de alguna manera que todas estas experiencias y todas estas vivencias que te maduran que te enseñan que te forman yo les pueda compartir con las personas de alguna forma pero siempre dejándole huella en el corazón a las personas cada día con su amor con su amor